Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo mi rutina de maquillaje diario actualizado. Este es el maquillaje que utilizo los días que me quiero como arreglar un poquito más, pero que tampoco quiero usar base líquida, que no quiero que sea algo tan cargado, sino como que algo, digamos, más arreglado, pero menos intenso, por decirlo de alguna forma. Entonces, si les interesa ver cómo hice este maquillaje y cómo es mi rutina de maquillaje diario últimamente, pues las dejo viendo el video. También quería como aprovechar para decirles que sí voy a estar subiendo video. Yo sé que de estos últimos días, de estas últimas semanas, como que no he estado tan constante. Lo que pasa es que he estado como apretada con los tiempos y ya saben que eso a veces es muy complicado, pero sí voy a estar subiendo videos. Entonces, pues muchas gracias a las chicas que se han estado suscribiendo, a las chicas que siguen aquí y sí vamos a estar subiendo video. Como les digo, yo espero los martes o los viernes, pero por lo menos una vez a la semana sí. Bueno, lo primero que hago es aplicar un corrector. Aquí estoy usando Fit Me de Maybelline en el tono light. Y bueno, lo voy a estar difuminando con mi dedo en la zona de la ojera y con lo que me queda después de producto, lo voy a estar pasando sobre algún granito, alguna marquita o alguna rojez que pudiera tener para no aplicar más producto. He estado utilizando este polvo mineral de Sephora que la verdad se me hace buenísimo porque es un polvo que matifica, me dura mucho tiempo, pero lo que más me gusta es como que ese acabado como jugosito en la piel, ¿sabes? Como que no es un mate así totalmente mate que deje la piel sin vida, sino que la deja como con un acabado jugosito, esa es la palabra. Entonces me gusta mucho como se ve. Lo aplico directamente con la esponja, a veces lo aplico también con alguna brochita o algo, pero cuando quiero que quede un poquito más concentrado lo aplico con la esponja y la verdad es que me gusta muchísimo. Para las cejas voy a estar utilizando la pomada de cara, esta es en el tono dark brown. Me ha estado gustando mucho esta pomada, es súper pigmentada y además me dura todo el día, no se corre y se trabaja súper fácil, o sea, tiene una textura como que muy agradable para trabajar, entonces me ha estado gustando mucho y creo que me costó $56 pesos o algo así en el centro, entonces está buenísima. Me gusta mucho utilizar algún gel o algún de estos productos que te ayuden a fijar la ceja después. Ahorita estoy usando este de NYX que la verdad me gusta muchísimo y tengo años usándolo y no sé si se han dado cuenta que ahorita están como más en tendencia las cejas un poquito más despeinadas. A mí no siento que me encante traer toda la ceja despeinada, pero la parte de adelante sí me gusta traerla así, entonces es lo que voy a hacer con este producto. Después me voy a aplicar este rimel de prosa en las pestañas que es el alargador y la verdad es buenísimo. Siempre he pensado que los rimel o las máscaras de pestañas del tiangui son las mejores que puede haber y pues bueno, aquí como vieron me manché como todos los días, entonces pues nada, lo único que hice fue limpiarlo, entonces apliqué el rimel en las pestañas superiores y en las inferiores. Para dar un poquito de contorno voy a estar utilizando Hoola de Benefit y estoy usando este porque se me hace como el bronzer más útil que tengo, o sea como que el más, el que puede pasar como por más natural, ¿sabes? O sea, igual se va a notar pero no se ve tan cargado por el tono, entonces me gusta mucho este bronzer y se los recomiendo si quieren algo así como para el diario. Y como rubor voy a estar usando uno de Too Faced, que perdónenme pero no tengo el nombre aquí, y este iluminador que venía junto con el rubor en un kit de Too Faced combinado con Kat Von D, que alguna vez se los enseñé en algún haul. La verdad es que en cuanto al rubor, al iluminador y eso, pues le voy variando, no crean que es siempre lo mismo, sino más bien como que lo que me vaya encontrando, lo único que siempre es igual pues es como que el polvo, el corrector, eso sí, pero el rubor, el iluminador y el labial son cosas que todos los días voy cambiando, entonces al final pues ya lo único que voy a hacer es tomar un labial, ahorita estoy usando este de Too Faced, que son los que traigo para todos lados y los que he estado utilizando muchísimo porque me encantan. Listo chicas, pues así quedó el maquillaje, como les digo, este es el maquillaje que utilizo los días que quiero como arreglarme un poquito más, pero sin que sea tan cargado, espero que les haya gustado, que les funcione y ya saben que me ayudan muchísimo con su like, suscribiéndose al canal, si no se han suscrito y pues nada, yo las veo en el próximo video, bye!